Luego del grave error del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, favoreciendo la reducción de pena de 10 a 1 año por violaciones sexuales si éstas fueron cometidas por allegados o familiares, el pueblo se ha volcado contra el congresista vegano que ahora no encuentra cómo remediar este tremendo error. Genao ha publicado un sinnúmero de comunicados a través de las redes sociales y este último subido desde su celular, donde está preocupando a los más vulnerables a las violaciones sexuales. En relación a la controversia surgida por nuestras declaraciones en el programa Hola Matinal, queremos dejar claro que nuestra posición personal es la contenida en el proyecto que depositamos el 16 de agosto en el Senado de la República, de nuevo código penal que establece para las relaciones no concentradas apenas de 10 a 15 años. Que lo que hicimos fue, ante una pregunta directa, establecer lo que pasó en la cohesión bicameral con ese tema, no a propuesta nuestra ni con el apoyo nuestro sobre el tema. Y en ese sentido, si al hacerlo de alguna manera ofendimos la dignidad de la mujer, pedimos humildemente disculpas, consideramos que el código como pieza una gran conquista para la República Dominicana en que es lo que se refiere a la violencia intrafamiliar y doméstica, establece sanciones ejemplarizantes de 10 hasta 40 años y que igualmente tiene conquista como el cúmulo de penas hasta 60 años que equivale a decir que cadena perpetua, castiga la reincidencia y otras áreas. Sencillamente nuestra posición es la misma de la propuesta original, que fue variada en la comisión y de ninguna manera quisimos ofender a la mujer ni que fuese mal interpretada de ninguna manera lo que expresamos. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos en Lo que debes saber por Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Recordarles que este 27 de octubre inicia la pelota invernal dominicana y el juego se ve mejor por Luna TV.